Muy buenos días, hemos salido de hace nada del búnker hospital militar y la verdad 100% recomendado, está muy bien. Hemos hecho la guía en inglés, pero nos hemos enterado bastante bien, nos hemos defendido. No, somos bilingües nosotros, catalán y castellano. Y algo a destacar. Todos los que trabajaban ahí, bueno, hemos conocido a dos, súper, súper majos. Y de hecho el primero que nos ha atendido, que es el que nos ha dado las entradas, nos ha hecho descuento al preguntarnos si éramos estudiantes y nos mira y dice, bueno, sois jóvenes, seguro que sí, no hace falta enseñar mi carnet y nada. Claro, porque nosotros vamos con el carnet local y yo en la pantalla ya había visto que te pedían el internacional. Pero súper majo, súper majo, es la verdad. Y dice, no os odiáis a nadie. Y la que finalmente nos ha hecho la guía por dentro del hospital, con doble mascarilla, o sea, estábamos flipando nosotros dos. Que es que aquí no ves a nadie con mascarilla y menos dentro de locales, trabajando. Y ahora a comer un café set. Aquí estamos un día más probando comida basura. Y dos aletas picantes aquí en Niongku. Y pues nada, a comer. 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 Madre mía Pues como podéis intuir Ya estamos en casita Y antes de que se me pase Seguramente esto ya forma la parte Del vídeo de la parte 2 de Budapest Porque lo voy a dividir en dos partes Así que si no habéis visto la parte 1 Os lo dejo arriba enlazado Para que podáis ir a verlo y no os perdáis nada Y volviendo otra vez al vlog Hemos llegado a casa, hemos hecho la compra para hacer la cena Hoy estamos muertos también Aparte de que cada vez se nos acumulan Más horas de sueño Ha sido una pateada desde que nos hemos levantado Hasta ahora que acabamos de llegar aquí Después del KFC hemos quedado con el guía Y bueno, se ha cancelado El tour porque bueno Es un free tour, era gratuito Se llamaba Contemporáneo Y bueno, pues resulta que se había apuntado muchísima gente Y nos han presentado Éramos cuatro en total Dos parejas Y el chaval ha dicho que bueno Que si queríamos Íbamos a tomar algo por ahí Y súper majo, eh Estaba hablando que nos han cancelado el tour Y que el chaval era muy majo Y que en un principio Íbamos a dar una vuelta con él Tomar algo, no sé qué Pero nos hemos encontrado con otra guía Que estaba haciendo el mismo tour Y nos hemos acoplado Ya estaba bastante bien Pero menuda pateada Ay, he dicho que era Contemporáneo el tour No, no, no era Contemporáneo Sobre la Segunda Guerra Mundial Exacto Pero solo habla del barrio judío, la verdad Yo lo que te iba a decir Es que a lo mejor esta pava Hacía el tour del barrio judío Ya, yo creo que sí No de la Segunda Guerra Mundial Que es en el que estábamos apuntados Pero bueno Al menos nos hemos quedado tirados en la calle Que no sabíamos ya qué hacer Y hemos hecho ese tour Que bueno, ha estado bastante bien Y pues nada Hemos hecho la comprita Toca Dios, o sea El nivel de dolor corporal Es de que me duelan los tobillos O sea El tobillo ya me está diciendo tú Ponme en alto Ponme en alto Que me he incho Yo me he acostado ahora ¿Sabes? A las 8 de la tarde Pues no Nada de acostarse Porque mientras yo pongo una lavadora Aquí el Menda va a poner el lavavajillas Voy a empezar por la lavadora ¿Y luego lavavajillas tú? No No, no Antes de la lavadora Como he comentado Voy a enseñaros Lo que he comprado para cenar Bueno, eh Ha comprado Guille también, ¿sabéis? Hemos cogido estos tortellini Rellenos de jamón y mozzarella Lo vamos a acompañar Con tomate frito O sea, es súper básico, ¿vale? No nos vamos aquí a mandar a ser masterchef Y, dato curioso Sale en español Y aquí he escogido este pan En forma de croissant Y dos yogures de esta marca De caramelo ¡Madre de Dios! Ahora a ver yo si se acomoda este ¡Ay! ¡Hostia! ¡Qué suerte! ¡Gracias! 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 Hostia, pues no va a usar el jabón del uno Muy buenos días Hoy nos vamos al Mercado Central Hemos pasado Por la Mbakiwuka Street Que es básicamente tiendas Y, bueno, están mirando algunos Hemos hecho parada para descansar Porque hemos andado ya bastante esta mañana Te voy a decir media hora Pero en verdad más Porque es de casa Sí, es que teníamos el bus Como a... ¿Qué era? Cinco minutos al lado Sí, cinco o diez minutos Y por algún motivo Que creemos que es por el Papa Que está viniendo Lo han cortado Y hemos tenido que coger el metro Que estaba, pues... Pasado al Parlamento Que es como a... Diez calle casi, yo creo De nuestra casa Hemos pateado Y el metro Lo hemos cogido para una parada Pero que en verdad Esa parada da tela Era importante, sí Y pues nada Estamos de camino al mercado Y del metro al mercado Podríamos haber seguido con el metro Hasta el mercado directamente Pero queríamos pasar por el Bakiwuka este Y ahora hemos visto que... Creo que he grabado un trozo también Si no, pongo alguna foto Hemos visto el puente de Elisabeth Está muy guay, la verdad Además se ve como la montaña ahí Lo hace guay, tío Porque es súper raro ver montañas aquí Sí, está como apartado Hemos parado para ver el Bakiwuka Porque está de camino al mercado Lo tenemos, pues, por allí Es aquella torre que se da al fondo No sé si se ve No Ya estamos en los baños termales, gente A relajarse Oficialmente estamos en los baños Chechen Nos hemos pedido una cervecita Nos hemos bañado en las dos piscinas del lateral Las dos son de agua caliente Estaba de lujo Y una de ellas en el centro es Río Caldea Que tienen como una espiral de corriente Y en el centro un jacuzzi Pero bueno, en el jacuzzi no hemos entrado Y ya vamos a mirar las termales que hay en la zona interior Un saludo Y ya vamos a mirar las dos piscinas ¡Gracias! ¡Gracias! Hola Hola Buenas madres Una gran... Vanilla ¿Vanilla? Si 500 de gracias Y uno chocolate Ok, 1000 de gracias Gracias Gracias, adiós Me la juego a decir que somos los únicos de toda la isla, Margarita, con mascarilla Literal, me enfoca, enfoca Dios, es que, o sea, veis la peña que hay detrás Absolutamente nadie con la mascarilla Nadie Dios, ni parpadea, tú Que parece mentira, tío ¿Qué dices? Dios Son muy raros, tío Son ponis Bueno, ahora que estamos sentados y puedo hablar un poco Hoy estamos en Isla Margarita Y bueno, nada más entrar hemos tenido un poco de show porque queríamos alquilar bicicletas Para el día entero estuvimos... bueno, sobre todo fue él el que estuvo mirando el precio para alquilarlas todo el día, bla 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 Se ha descargado la aplicación, hemos estado mirando, no entendíamos nada, nos hemos movido para mirar otras cosas y bueno todo carísimo, al final hemos visto que lo de las bicicletas pagas un pastizón y luego aparte cada media hora tienes que ir a un puesto de bicis, dejarla y volver a coger otra porque si no... Veinte florides al minuto o algo así Sí, una cosa así Te lo iban descontando de la cuenta bancaria, una puntísima mierda porque primero no estabas pendiente de cada media hora buscar un puesto para las bicis Que solo hay tres Eso te iba a decir, una en cada punta y otra en el centro y la isla es enorme, al final que no lo hemos visto nada seguro, aparte de que la aplicación tampoco la sabíamos usar muy bien Hemos mirado unos cochecitos de estos para dos y salía como el triple que la bicicleta y pues nada, hemos ido andando, hemos pasado por el zoo este, un minizo que hay Hemos entrado de manera gratuita y bueno, lo que habéis visto vosotros es más o menos lo que había, un par de aves más La fuente esa con música, que los chorros van al ritmo de la música Y luego había como una miniferia ahí Ah sí, donde he grabado, que estaba toda la peña ahí junta, no sabemos si es por el papa porque mañana el papa como que se va ya o se termina Mañana viene Mañana viene Llevan desde el día nueve preparando todo para el papa cuando venga y no sé, intuimos que eso tiene algo que ver Pero vaya que la peña está ahí Habían fuegos para niños infinitos Cosas religiosas Casetas que vendían Un escenario con música Luego nos queda por ver como un jardín de rosas con algún pajarito Y un templo dominicano, ¿verdad? Sí, a ver, yo tengo apuntado más cosas para ir por aquí, pero no había carteles ¿Te hemos pensado pasar por aquí todo el día? Y vamos a comer Ahora vamos a comer, a buscar un sitio para comer Ya tenemos aquí la comida, yo un hot dog al cual le voy a quitar los pepinillos Sweet potato y esta chistorrilla Chistorrilla, ¿sabes? Pequeñita, pequeñita, pequeñita Chistorrilla, ¿verdad? Chistorrilla, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En el mismo aeropuerto nos compramos en el mismo aeropuerto nos compramos el billete de tres días allí va por días no por viajes como por ejemplo aquí en barcelona que va por una tarjeta de diez viajes en autobús sino que es por días está bastante bien económicamente y si haces como nosotros que es que no paras de ir a un lado y al otro siempre vas a coger un bus siempre vas a coger un tranvía o el metro os voy a enseñar cómo es la tarjeta para que veáis la diferencia de tamaño este es el billete sencillo que se ha nombrado antes no sé si se va a enfocar la verdad y como veis las señoras que habían en el aeropuerto nos marcaron con un sello pero si vas al autobús y lo pasas lo que te hace es un corte a lo mejor te lo hacía más grande te lo hacía más pequeño vale pero entonces la tarjeta que nos cogimos para movernos por ahí ya los días que estábamos enteros fue esta de aquí que es más grande o sea podéis apreciar la diferencia entonces tú esto no lo pasas ni en el metro ni en el autobús ni en el tranvía porque no tienes sitio lo que hacíamos los primeros días era enseñárselo al autobusero pero sinceramente pasan de tu puñetera cara entonces yo ya me lo guardaba y si me lo pedían pues lo sacaba ya está tú en la máquina cuando lo vas a registrar y a pedir que fueron mira 4150 florines lo pone aquí abajo lo pone aquí abajo entonces tú en la máquina lo que pones es el día que vas a empezar a usarla y a la hora la que te va bien que se empiece a activar y cuando sale te pone la fecha en la que termina y a la hora la que termina nosotros con dos hicimos seis días porque era de tres días cada una más el billete sencillo de la ida a budapest que fueron el sentido el séptimo día y ya lo último relacionado con los autobuses tramvías billetes y su puñetera madre es que nos dimos cuenta de que sobre todo en el metro cuando tú ya vas a salir del metro te están esperando fuera para pedirte el billete nosotros como siempre lo llevamos y vamos súper tranquilos pero es que siempre era coger el metro y siempre te paraban una de las veces ni siquiera fue al salir fue dentro del metro se nos acercaron y nos pidieron el billete en el autobús nunca hacer lo que queráis nosotros íbamos mucho más tranquilos con esto encima además ya os digo nunca sabes cómo salen las cosas y a lo mejor te sabemos a cuenta cogerte un metro que el bus y es mejor llevarla encima la verdad vamos al siguiente punto para sacar dinero nosotros habíamos visto por internet que sacar dinero en efectivo allí era más barato a nivel de comisiones que sacarlo en españa yo igualmente fui allí con dinero que pedí en mi banco y puedo confirmar que sí si lo pido desde españa me salió más caro la comisión que haciéndolo allí pero qué pasa que estás allí y luego ves máquinas por todos sitios para sacar dinero no recuerdo cómo se llamaban las máquinas os lo pondré por aquí abajo pero vaya que allí te sacan los riñones para sacar billetes iros directamente al banco otp bank yo me acordaba de lo de los piojos una vez ves uno lo ves por todos sitios o sea no es difícil de encontrar un banco de estos y es súper sencillo y la comisión creo que era como de 45 euros a ver siempre depende de la cantidad que vayas a sacar pero la comisión es de la más mínima que podrás encontrar allí en budapest y es súper sencillo pones tu tarjeta del banco marcas lo que quieres tienes la opción de hacerlo en inglés y es súper instantáneo está muy bien centros comerciales vimos dos uno se llamaba mamut estaba bastante bien tenía todo tipo de tiendas pero sí que es verdad que se veía como un poco más anticuado tenía restauración también y estaba en una zona muy céntrica creo recordar que era cerca del castillo de buda pero buscando un otp bank encontramos otro centro comercial que creo recordar que se llamaba western ese era muchísimo más moderno era enorme no sé si tenía como tres o cuatro plantas y ocupaba una manzana o dos o sea era enorme nosotros porque íbamos con las prisas de encontrar el banco pero pero era espectacular ese centro comercial salte del piso apartamento hotel hostal donde estés bien meadito hablando claro porque como no te parece en un restaurante en un bar cafetería hacer pis lo más seguro es que te cobran en los baños públicos es algo que yo me lo encontré en londres también y me parece vergonzoso que te hagan pagar por ir al lavabo a hacer pis a defecar o a lo que te dé la gana pero en fin así son las cosas eran unos 200 250 florines o si no podías pagar un euro el euro es mucho más caro que los 200 florines para que lo tengáis en cuenta que no siempre vais a tener un baño público disponible respecto a isla margarita si lo habéis visto ahora en el vídeo intentamos coger las bicicletas y como conclusión lo que os puedo decir es que tengáis un día más de viaje solo para ir a isla margarita porque en un día te lo haces de hecho es como una mañana y parte de la tarde tampoco es que te ocupe todo el día y andando te lo haces porque es ir andando y mientras andas ves lo que hay o sea no no es eso que te pares a todos los sitios a mirar a tirarte un rato no es que vas andando vas paseando y vas viendo las cosas yo no alquilaría nada ni bicicleta ni patinetes eléctricos de estos que tienen por allí porque al final la sensación que me dio a mí es que era una estafa y que no es para tanto que que lo puedes andar que no os vais a morir y algo que quería enseñaros es que probamos este no es un dulce pero bueno esta comida popular también de allí que no lo enseñe porque nos lo comimos ya esperando a que fuese la hora para irnos al aeropuerto y pues mira no grabé porque no estaba yo en el mood estaba triste me iba se terminaban mis vacaciones pero bueno probamos esto que está recubierto de chocolate y tiene queso por dentro es muy suave y está muy bueno la verdad y hasta aquí no se me ocurre nada más espero que os haya gustado muchísimas gracias por haber disfrutado de este viaje conmigo de verdad ir a Budapest es espectacular nos vemos el próximo día adiós